Oración para que se haga la voluntad de Dios Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor de mi vida, gracias te doy porque me das una oportunidad más de seguir a tu lado. Gracias por este nuevo amanecer y por esta vida que es un gran detalle para mí. Te pido que me des la sensatez y prudencia para poder disfrutar este día al máximo. Y así, poder cumplir los anhelos que hay en mi corazón. Dios Omnipotente, maravilloso Señor, esta mañana vengo a alabar tu santo nombre. Porque no me queda más que hacer ante tu infinita bondad. Señor, sé que no soy digno de recibir todas tus bendiciones. Pero quiero elevarte esta pequeña alabanza para adornar tu grandeza inmensurable. Majestuoso y poderoso eres, Padre bello. Por eso te rindo mi honra y alabanza. Gracias, divino Señor, porque me das una familia hermosa y un hogar para compartir. Gracias porque me despierto de un sueño reparador y ahora voy por todos los planes que tengo en mente. Gracias por renovar mis energías, Padre Santo. Gracias por estar a mi lado y por prometerme que estarás siempre para caminar en victoria. Santo Dios, no me desampares en ningún momento del día. No permitas que pasen necesidades que me hagan padecer. Sé el centro de mi vida y mi mayor necesidad. Haz que me acerque a ti mediante esta oración y aliméntame con tu palabra. Sacia mi sed de justicia y concédeme un día muy provechoso, mi Señor. Hoy tendré que resolver esta situación importante que estoy atravesando. Esa preocupación que ocupa la mayor parte de mi tiempo, esa enfermedad que me aqueja o cualquier tipo de problema que me haga desfallecer. Colócate delante de mí, buen Dios. Sé mi defensa y revísteme de tu paz para no caer en desesperación. Para saber que todo lo harás a su debido momento y que todo se irá acomodando según tu voluntad. No sueltes mi mano, buen Señor. Sé el faro que guíe mi navegar. Condúceme por senderos correctos y no permitas que las fuerzas del mal se apoderen de mi corazón. Cuídame en todo momento, dame sabiduría y prudencia para tomar las mejores decisiones y no exponerme a los peligros que hay en el mundo. Esta mañana quiero pedirte de manera muy especial por las personas que están lejos de ti, por esos familiares o amigos que no te conocen, por aquellos que vienen atravesando problemas fuertes y que no te tienen como una opción para recurrir. Señor, rompe esa coraza que se colocan. Hazles entender que solamente en ti encontrarán la paz que necesitan. Gira sus direcciones hacia lo grande de tu amor y concedeles la oportunidad de convertirse en hijos tuyo. Quédate a mi lado esta mañana, Padre bendito. Dame la seguridad de saber que todo lo conseguiré si te quedas en mí. Que tu luz resplandeciente ilumine toda oscuridad que hay en mí y que me libere de las cadenas del pecado que aprisionan mi corazón. Señor mío, todos mis proyectos son para ti, todos mis sueños y anhelos. Te pido que escuches esta oración, que tomes en consideración lo que te digo en esta plegaria y que me acompañes por el resto del día. Amén. Lectura del Libro de los Salmos, Capítulo 40 y 2 Como anhela la sierva estar junto al arroyo, así mi alma desea, Señor, estar contigo. Sediento estoy de Dios, del Dios de vida. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro del Señor? Lágrimas son mi pan de noche y día, cuando oigo que me dicen sin cesar, ¿Dónde quedó su Dios? Es un desahogo para mi alma acordarme de aquel tiempo en que iba con los nobles hasta la casa de Dios, entre vivas y cantos de la turba feliz. ¿Qué te abate, alma mía? ¿Por qué gimes en mí? Pon tu confianza en Dios, que aún le cantaré a mi Dios Salvador. Mi alma está deprimida, por eso te recuerdo desde el Jordán y el Germón, a ti, humilde colina. El eco de tus cascadas resuena en los abismos, tus torrentes y tus olas han pasado sobre mí. Quiera Dios dar su gracia de día, y de noche a solas le cantaré. Oraré al Dios de mi vida. A Dios mi roca le hablo. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar triste bajo la opresión del enemigo? Mis adversarios me insultan, y se me quiebran los huesos al oír que a cada rato me dicen, ¿Dónde quedó tu Dios? ¿Qué te abate, alma mía? ¿Por qué gimes en mí? Pon tu confianza en Dios, que aún le cantaré a mi Dios Salvador. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora, el ángel luz. El ángel del Señor anunció a María, todos, y ella concibió, por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Todos, hágase en mí, según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne, todos, y habitó entre nosotros, los pecadores. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, todos, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos, por su pasión y cruz, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones, adiós. Oraciones, adiós.